HB Comar Morenita, morenita, morenita consentida Morenita, morenita, morenita eres mi vida Anoche estuve llorando por toda la cordillera Anoche estuve llorando por toda la cordillera Y es que estaba delirando por tenerte aquí morena Es que estaba delirando por tenerte aquí morena Cuando te tenga mi lecho, te sentirás como reina Cuando te tenga mi lecho, te sentirás como reina Yo te alogaré mi pecho y se acabarán mis penas Yo te alogaré mi pecho y se acabarán mis penas Ven, ven, morenita, ven, morena por tu querer Ven, 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 cariñito, ven, con tu aroma de café Ven, 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 morenita, ven, morena por tu querer Ven, 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 la cama de mi ser Con tu aroma de café Guachalé Ven, 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 con tu aroma Olor a café, café, café Guachele compadre Morenita, 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 consentida Morenita, 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 eres mi vida Anoche estuve llorando, por toda la cordillera Anoche estuve llorando, por toda la cordillera Y es que estaba delirando Por tenerte aquí morena, es que estaba delirando Por tenerte aquí morena, cuando te tenga mi lecho Te sentirás como reina, cuando te tenga mi lecho Te sentirás como reina y yo te alobaré mi pecho Y se acabarán mis penas Yo te alobaré mi pecho Y se acabarán mis penas Ven, ven, morenita, ven Morena pa' tu querer Ven, 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 cariñito, ven Con tu aroma de café Ven, 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 morenita, ven Morena pa' tu querer Ven, ven, ven a cantar mi ser Con tu aroma de café Cuachele Güachel Todos los ol אלés Mis tomen, con tu cielo Strow Sek jar考án Puebla Oloraca, canpe, canpe, café Oloraca, canpe, canpe Oloraca, canpe, canpe Oloraca, canpe, canpe Oloraca, canpe, canpe Oloraca, canpe sabie Café, tu honor a café, 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 café Báchele, compadre